El Ministerio de Trabajo, a través del Secretario General, informó que han declarado este domingo primero y martes 10 de agosto como azueto remunerado para los trabajadores de la capital, regresando con normalidad el lunes 2 de agosto y el miércoles 11 a las labores. La Ministra del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y la Ley Nº 185, Código del Trabajo, en su artículo 264, inciso D, considerando que el compañero Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, es respetuoso de las tradiciones, culturas y religiosidad de nuestro pueblo. El Ministerio de Trabajo, hace saber a todos y todas los empleadores y trabajadores y trabajadoras del municipio de Managua, lo siguiente. Primero, que de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Código del Trabajo, se declaran los días domingo 1 y martes 10 de agosto del año en curso, azueto remunerado para todos los y las trabajadoras que laboran exclusivamente en el municipio de Managua. Segundo, se aclara que únicamente los días feriados nacionales establecidos en el artículo 66 del Código del Trabajo, cuando estos coinciden con el séptimo día de conformidad al artículo 68 del Código del Trabajo, son compensados por otro día. Por tanto, los días 1 y 10 de agosto no gozan de este privilegio por ser días de azueto celebrados únicamente a nivel municipal de Managua. Por lo que los y las trabajadoras deben incorporarse a sus labores ordinarias el día lunes 2 y miércoles 11 de agosto del año en curso respectivamente. Tercero, se exceptúan aquellas labores que por su naturaleza no pueden ser interrumpidas de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.